A las instalaciones de Milenio, son cinco trabajadores del sindicato que van a pasar con Carlos Marín para explicarle el problema del sindicato. A las instalaciones de Milenio, son cinco trabajadores del sindicato. En varios medios de comunicación, también en la Secretaría del Trabajo, en instalaciones de Luz y Fuerza de Hidalgo y Puebla. Y por cierto, en Hidalgo hubo un pequeño colnato de violencia, ahí tuvo que entrar la Policía Federal para poder tomar un poco de nuevo el control de la situación. Pero lo han estado haciendo durante todo el día como una estrategia para poder explicar, para poder tomar, tener una palabra más cercana con los representantes de los medios de comunicación. Los trabajadores, la comisión de los trabajadores del ESME ya entró a las instalaciones de Milenio. Vimos a seis trabajadores que entraron, que pasaron hasta las oficinas del periódico y de la televisora. Y en este momento los van a pasar a una oficina en donde se disponen a hacer esta explicación que ellos han exigido desde hace tiempo por parte de los medios de comunicación, alegando en que no se les ha dado, no solamente el suficiente espacio, sino que no se ha dicho la verdad de las cosas que han sucedido en Luz y Fuerza. Se ha dicho que ellos se quejan de que los medios de comunicación, casi todos, les han dicho bandidos, ladrones y bueno, ellos vienen a defenderse. Yo voy a ver, ahorita voy a hablar para ver que además pueden hacer ustedes para televisión, voy a hablar con los responsables. Ah, ¿quién está Ciro Gómez Leito? ¿Quién está la estrella? Bueno, la estrella eres tú. ¿Los compañeros? ¿Quién estás? Sí, sí. Nunca, nunca. En la historia de la televisión mexicana se han transmitido los mítines de un grupo de izquierda en vivo. Eso ustedes no lo cuentan. Bueno, viene Martín Esparza con una mentira a decir que los pinos no pagan. ¿Cómo es la mentira? Bueno, sacamos el documento de Internet. O sea, si no les gusta... No, no, está en Internet. Ahora, sí, por supuesto que la vi, y la vio Martín, bueno, la vio, la vio, la vio Martín acá. ¿No les gusta? ¿Ese es el problema? Bueno, no. Ahora, nada más. Nada más. No, no estoy, no estoy al aire, ahorita no estamos al aire. Y vas a entrar, te voy a decir, te voy a decir. Yo hablé contigo. Van a entrar ahorita al aire, si quieren. Yo hablé contigo y te dije, Ciro, te dije, Ciro, dale chance al secretario que hable, porque no dejas hablar. Y senta, a Martín Esparza, yo soy un hombre de la vida. Y sentaste a Alejandro Muñoz y lo dejaste hablar todo el tiempo que quiso. Sentaste al secretario de trabajo, has entrado a medio mundo. Ha salido Martín Esparza, hombre. Ha salido, pero no tiene caso de discutir. Ustedes dijeron derecho a la realidad y el milenio hay derecho a la realidad. Para ustedes es muy fácil, es muy fácil estar linchando la calle. A ti es muy fácil ponernos a los trabajadores como corruptos, como sigues tú, tú, tú. ¿A cuánto te he dicho? Tengo las trabajadoras, pero lo has dicho. Y yo te dije a ti, yo te dije a ti. No, 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 pero no. Es favor con un sindicato que te prendió la mano cuando tú lo necesitaste. Yo pensé. No, 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 no. Ese es el problema. No deja más. Ese es el problema. No, no, no. Este es el problema. El periodista y otro joven, la semana pasada, cuando subimos la marcha, dijo que los cientos, son los chantales, no son los chantales, no son los chantales. Son verdades que te duelen que se te digan porque te damos a la situación de esta serie. No pensamos que eres un periodista serio. ¿Usted no es? No. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no se queda? José López, déjame hablar, déjame hablar. Pueden entrar ahorita. Si quieren, y no es vendido y no es una trampa, pueden entrar a hacer el asalto a la razón en vivo desde acá. Conectamos y están en vivo. Digan lo que quieran, como siempre, el ESME en este programa, ¿sí? Es cierto. Y lo del chiquihuite, yo pensé que era por la causa. No era un favor que me ibas a venir a cobrar seis años después. Tú tenías que tener un... Lo único que sabes hacer, chantajear. No. Vamos a ver. No. No. Gracias.